El que pasó realmente en un momento muy tenso fue el padre de Carlitos Tevez. Fue secuestrado esta mañana, hubo una muy tensa negociación, aparentemente después ya fue liberado, pero incluso Carlitos Tevez está viniendo a la Argentina. Segundo Tevez, tiene un reparto, y en esa circunstancia fue secuestrado a eso de las 5 de la mañana. Hubo llamados pidiendo dinero en cambio de rescate, tanto de Nación como de jurisdicción de la capital, como de Provincia de Buenos Aires. Bueno, una situación muy difícil que le tuvo que pasar al padre, por supuesto, y también a Carlos Tevez. Estaba pensando cuántos mañenses destacados, estábamos hablando de Manu Ginóbil, estábamos hablando de Francisco Pizzini, de Nico Ricciotti, de Néstor García, ¿no? Realmente la ciudad da muchos deportistas destacados. Y uno de ellos fue homenajeado esta mañana. Messi opina, bueno, lo que opina la mayoría de la gente, que es el mejor jugador del mundo, para mí hizo un muy buen mundial. En la zona pasamos gracias a los goles de él. Después creo que hizo buenos partidos, por ahí no tuvo la suerte de meter goles, pero hizo buenos partidos. Era el ADE Paga Nuestro, también era el que más marcaba. Y creo que para mí hizo un mundial como tenía que hacer. Y con respecto a la final, sí, nosotros dentro de la cancha se veía que podíamos ganarlo, porque habíamos tenido situaciones de gol como para meter. Pero bueno, era un partido de muchos nervios, muy luchado, y también podía pasar eso lo que pasó, que nos metan un golejo y que perdamos. Pero bueno, fue bastante parejo. Creo que a mi punto de vista, por ahí merecíamos ganar a nosotros, pero bueno, los goles hay que hacer. Promesa no, pero hoy tengo decidido que cuando venga a jugar a Bahía Blanca, el último club que voy a jugar va a ser en Bellavista, porque es el club que inicié. Gracias. Es donde pasé muchos años de mi infancia y es donde me quiero retirar porque me trae momentos muy lindos de cuando yo era chico. Y con el tema al básquet, sí, me gustaría también retirarme al básquet, pero no tengo la capacidad para hacerlo, así que jugaré algún picado ahí en la cancha de la falda, pero amante. Es una emoción muy grande que mi ciudad me reconozca así por los logros deportivos. La verdad que para mí es un orgullo. Estoy muy contento de haber nacido acá en Bahía Blanca y muy agradecido también a la gente de la ciudad que siempre me trata bien y, como dije antes, me demuestra cariño y hacen fuerza como para que a mí me vaya bien. Gracias. Gracias.